¿Cómo ha sido ese involucramiento del deporte? Bueno, más que nada tuvimos un gran apoyo de Álvaro Salas, que es uno de los grandes referentes del candombe, tuvimos también, no solo el candombe, sino que percusión, él está vinculizado también mundialmente por todos los países, bueno, más que nada tuvimos el gran apoyo de él, de Mundo Afro, y pudimos vinculizar varias ramas en un solo tema. Lo que yo hago es escribir letras para Nafasi, el rap, es una linda cultura al igual que el candombe, y lo que queremos es dar un mensaje al mundo de reflexión, tratar de exterminar la discriminación, y darle una oportunidad a todos los que no tienen los mismos recursos que nosotros. ¿Y qué te vas fijando cuando elaborás la letra? Lo que me voy fijando es siempre teniendo en mente el proyecto y tratando de escribir las realidades de la vida. ¿Y lo que le pasa a los jóvenes o a los no tan jóvenes? Lo que le pasa más que nada a los jóvenes que, por ejemplo, no pueden lograr tener una educación, que la escuela que le toca vivir en la calle, y más que nada tratar de orientarlos por un buen camino. ¿Tratando de sacarlos de la calle? Exactamente. Ahora en este momento estamos activos con una campaña que se llama Abrigo en Corazón, que se trata de recaudar abrigos, camperas, pantalones, para aquellas personas que realmente con este frío están pasando por un mal momento, nosotros ahí tratamos de saltar y cubrir más o menos esa parte que les faltan a ellos. ¿Es muchos chicos que están necesitados, que tienen esas carencias? Sí, sí, en gran parte de los barrios de zona este y demás. También estamos haciendo olla, meriendas, a las cuales estamos aceptando cualquier donación, porque todo sea bienvenido, cualquier pesito es de buena ayuda. Elaboramos esta propuesta en el Liceo 3 a través de una materia que tuvo trascendencia a que los jóvenes de nuestra zona, de nuestra ciudad, pueden aprender la cultura del candombe debidamente como es, y dejar un poco de lado que le enseñemos el carnaval y como mismo decía Álvaro, me parece que el candombe trasciende por otros lugares, aparte de tocar el tambor en febrero, creo que la sociedad consigo misma se debe a que tienen que hacer trabajo y proyectos para que los jóvenes, los que vienen de abajo, aprendan del candombe y de la cultura afro-uruguaya, de primera mano, como es de Álvaro Sala y de otras instituciones de comunidad afrodescendiente uruguaya.